Bienvenidos a XRP Hoy. Mi nombre es Simonet. Hoy echamos un vistazo a las instituciones europeas más influyentes que respaldan a Ripple y XRP. Cuando hablamos de Ripple, lo más alejado de la mente son los Rothschilds. Sin embargo, comencemos con ellos. La familia Rothschild es una adinerada familia judía originaria de Frankfurt, Alemania. Reconocida hoy como la familia más rica del planeta. Resulta que ha sido así durante siglos. Durante la Primera Guerra Mundial, el ejército austríaco y las fuerzas británicas contrataron a Meyer Rothschild para que les proporcionara una variedad de artículos que incluían trigo, uniformes, caballos y equipo. Junto con esto, arreglaron el pago de subsidios financieros británicos a sus aliados continentales. La riqueza familiar creció enormemente a través de las comisiones ganadas por estas transacciones. Quiero mantenerme alejado de las conspiraciones que afirman que los Rothschilds tienen un valor de más de 500 mil billones de dólares y que básicamente son dueños de todos los bancos del mundo. Hoy se estima que la familia tiene un valor de unos 350 mil billones de dólares que está diluido entre los muchos miembros de la familia. No hay duda de que la familia de los Rothschilds en el mundo bancario europeo ha sido el impacto más influyente que haya tenido una familia en las finanzas modernas de la historia. Tenían la visión de establecer sucursales bancarias en toda Europa y lo lograron. ¿Qué tienen que ver Ripple Labs y XRP con ellos? Pues resulta que entre las cinco principales inversiones más grandes del Edmond de Rothschilds se encuentran Alphabet Inc. y Santander y más abajo en la lista se encuentra la SBI Group Holdings. Alphabet Inc. es un conglomerado de tecnología multinacional estadounidense con sede en Mountain View, California. Fue creado a través de una reestructuración de Google el 2 de octubre del 2015. Alphabet Inc. es la tercera empresa de tecnología más grande del mundo por ingresos y una de las empresas más valiosas del mundo. El Banco Santander SA es una empresa multinacional española de servicios financieros con sede en Madrid y Santander en España. Adicionalmente, Santander mantiene presencia en todos los centros financieros globales como la decimosexta institución bancaria más grande del mundo. Aunque es conocida por sus operaciones bancarias europeas, ha ampliado sus operaciones en América del Norte y del Sur, y más recientemente en Asia continental. La Junta de Estabilidad Financiera lo considera como un banco de importancia sistémica, o sea que es indispensable para la industria bancaria. Desde el 2017, Santander ha sido el cuarto banco más grande de Europa. Tiene una capitalización de mercado total de 69.9 mil millones de dólares. Al 2019, tenía 3.9 mil billones de euros en activos bajo custodia, y 2.1 mil millones de euros en activos bajo administración. Santander opera en 10 mercados principales a nivel mundial y es el banco más grande de España. La escala del grupo lo ubica como una de las 100 principales marcas mundiales, con 191 mil empleados, 147 millones de clientes y 4 millones de accionistas. La SBA Group Holding es el gigante financiero de la región asiática. Es el mayor accionista externo de Ripple Labs. Alphabet y Santander también son inversores en Ripple. Estas empresas se encuentran entre las principales participaciones del Edmund de Rothschilds Holding. Cuando estás conectado de esta forma, con una familia e instituciones que tienen tanta influencia en la industria bancaria, ¿creen ustedes que Ripple fracasará? Accenture PLC es una empresa multinacional de servicios profesionales con sede en Irlanda, que se especializa en servicios de tecnología de la información y consultoría. Es una compañía que está entre las 500 principales a nivel global. Reportó ingresos de 44.33 mil millones en el 2020 y tenía 569 mil empleados. Los clientes actuales de Accenture incluyen 91 de las 100 principales empresas del mundo y más de las tres cuartas partes de las 500 principales empresas a nivel global y también ha invertido en Ripple. Terragon Financial Group Limited es una sociedad de inversión que se cotiza en la bolsa Euronex de Amsterdam y en el segmento de fondos especializados del principal mercado de la bolsa de valores de Londres. La estrategia de la empresa es proporcionar rendimientos estables a sus inversores a través de una amplia gama de ciclos crediticios de capital, de tipos de interés y de bienes raíces. Está registrado en St. Peterport, Guernsey, en las islas del canal y tiene su sede en el Reino Unido. Terragon ha invertido en la empresa de Ripple Labs. Standard Chartered PLC es una institución bancaria multinacional británica de servicios financieros con sede en Londres, Inglaterra. Opera una red de más de 1,200 sucursales y puntos de venta, incluidas subsidiarias, asociadas y empresas conjuntas en más de 70 países y emplea a alrededor de 87,000 personas. Es un banco universal con operaciones bancarias de consumo, corporativa e institucional y tesorería. A pesar de que su base está en el Reino Unido, no realiza operaciones bancarias minoristas en el Reino Unido y alrededor del 90% de sus ganancias provienen de Asia, África y el Medio Oriente. Este es otro banco europeo inversor en Ripple Labs. Estas instituciones y bancos, además de ser inversores en Ripple Labs, también son socios que usan RippleNet y están trabajando para la adopción de XRP en todo el mundo. En estos días, cuando hay tanto en juego, vale la pena estar educado en cuanto a las inversiones que uno toma. Porque cuando se le de la vuelta a esta hoja y entremos a un nuevo sistema financiero, yo por lo menos quisiera estar de parte de los principales ganadores. Si usted invirtió en XRP, creo que estás en buena compañía y esta gente no pierde. Ven ahora porque es casi imposible para que Ripple fracase. Esto es todo lo que les tengo. Si les saco provecho a este video, por favor, denle me gusta, compartan y suscribanse. Sean bendecidos.